De Santiago medianoche me llama a tatuar murallas Me acompaña en un par de audífonos, valor y agallas Sin destino en realidad no importa donde vaya cada raya Es la huella que detalla mis hazañas En mi bolso un arsenal con las ganas de caminar Y una fuerte dosis de adrenalina Las ideas en papel voy a darle vida Y a la aburrida ciudad maldizar de cada divina En mi bolsillo voy y saco la primera facta Voy dejando en evidencia mi original back Lo que da la práctica de la muñeca Combinado con ingenio puesto en cada letra Será el diseño hecho de la croquera Buscar una buena pared yo quisiera Tendrá el reflejo de toda mi identidad Serán los colores que enfoquen la realidad Mi sangre nunca falta en donde quiera que estés FUK vieja zapacol 133 Y esta noche me sobran ganas de correr Mi pellejo riesgue sin nada que perder Acá no hay paco que me upaque mi afición destaque Del subsuelo traje mi mensaje pa' que haque el porcentaje Que no manche y saque el extracto de inspiración La imaginación es el don que tiñe mis manos con expresión Ser un bombardero nuestro modo El fugitivo de la calle estilo punticodo En sticker de mi linterna y ha gastado más de mil Ya soy parte de la amplia delincuencia juvenil Y es mi arte no es mi culpa que no sepa el ignorante Que esta es una importante forma de expresarme Porque no podrán quitarme mucho menos desviarme Tendría que cortarme las manos para tranquilizarme Porque pintarme tranquiliza y me quita el estrés FUK vieja zapacol 133 Voy a encerrarme en un dibujo nos vemos después FUK vieja zapacol 133 Porque bisagras nunca faltan donde quiera que estés FUK vieja zapacol 133 Tan solo métete en tu mundo deja ya de joder FUK vieja zapacol 133 Esto es dedicado a todos los escritores de Santiago Y nosotros para ustedes Este es el primer 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 Batamiento FUK vieja zapacol 133 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 unfro 3 163 Deño de Enredado Urbe Chaky Yeah Uh Let's go Uh 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 Gracias por ver el video.